Tiene la palabra el autor del proyecto de declaración, diputado Puente. Muchas gracias. Bueno, el presente proyecto tiene por finalidad, como lo dice su articulado, declarar de interés parlamentario, cultural y deportivo, la actividad lúdica de la FRAI Caminando por la Vida, que la organiza la Escuela Preuniversitaria FRAI Mamerto Esquiu, su nivel secundario, y se va a realizar en el día de mañana, 6 de julio del presente año. Dicha actividad viene a raíz de hechos que han afectado a la comunidad educativa, no solo a la comunidad educativa, sino que somos una de las provincias con la tasa de suicidio más alta del país, y a toda esta comunidad la motivó a llevar adelante este tipo de actividades, estos encuentros que, mediante actividades lúdicas, que son organizadas por dicha escuela, son también, a través del marco de la celebración de los 120 años de su transformación en escuela normal regional, y tienen como fin brindar a los jóvenes espacios de contención, donde los estudiantes crean lazos de compañerismo, de amistad, de respeto, y, sobre todo, atendiendo siempre a la diversidad. Este tipo de actividades, siendo la caminata uno de ellos, fortalecen el sentido de empatía y pertenencia de los alumnos con la institución escolar, constituyen una actividad de aprendizaje fundamental en la que la interacción entre los conocimientos, las habilidades y las actitudes alcanzan su máxima expresión al enfrentarse a situaciones que nos movilizan y los sacan de su entorno habitual, permitiendo el aprendizaje en otros medios naturales. La caminata está ideada para un recorrido corto, saliendo desde la escuela por Avenida Belgrano hacia el dique Jumial, regresando por Avenida Juan Pablo Vera, y terminando con una fiesta en la cancha, celebrando también el cumpleaños de la escuela. Bueno, entre otros objetivos, realizar actividades de sensibilización y motivación, creando un sentido de pertenencia a la institución, integrar a los alumnos en un clima de camadería y respeto, descubrir y aplicar técnicas y hábitos saludables en las caminatas, entre otros, bueno, el Departamento de Artística, el Departamento de Educación Física y el Departamento de Ciencias Sociales son los que trabajan articuladamente para llevar adelante estas actividades. Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que acompañen dicho proyecto de declaración. Muchas gracias.